Gabriel Feitosa es un inmigrante brasileño que ha encontrado en los perros el lienzo perfecto para expresar su creatividad, ya que con tijera y rasuradora en mano realiza artísticos cortes de pelo convirtiendo a las mascotas en verdaderas obras de arte. ¿Desde cuándo iniciaste tú esta carrera de estilista de perros? Yo empecé cuando era muy niño, tenía como 12 años alrededor de San Pablo, en Brasil. Tengo un salón en San Diego, es como un centro de estética animal. Gabriel se ha convertido en toda una estrella de las redes sociales gracias a los originales cortes de pelo y tintes que convierten a los perros en cualquier otro animal. La transformación se queda muy impresionante, las personas se quedan muy encantadas. Hacemos una jirafa, un flounder, un pez dorado, no hay límites para los colores. Contento que sea una cosa de buen gusto que combina con el perro, está bien. ¿El cliente llega con la idea? Por veces no es una idea que vas a quedar bien con aquel tipo de pelaje, con la personalidad del perro y ahí hacemos un estilo diferenciado. ¿Qué clase de tinta usas? Es una tinta que es hecha para animales, completamente no tóxico, completamente vegetal. Pido a mis clientes de tres a cuatro horas con cualquier perro, porque el proceso es mucho más grande que lo corte de una persona. Yo no recomiendo cortes creativos para todos los perros, por ejemplo, si el perro es muy ansioso, tiene miedo. Yo he ganado premios por hacerlos. Los peritos se quedan como celebridades en la rúa. Mis clientes dicen, yo me quedo una hora para caminar un bloco con mi perro, porque todos quieren parar. Los carros paran en la rúa para sacar fotos. ¿Piensas tú tal vez venir a Hollywood? En verdad que sí, sí yo he pensado en ir a Hollywood, en abrir un salón en Los Ángeles. Nuestro plano es abrir 500 tiendas en el país. La franquilla es llamada Well Groomed. La primera tienda se empezó ahora en Las Vegas. Yo quiero llegar a un punto que yo puedo ayudar a todos los peluqueros, ¿entiendes? Y tal vez tenemos pelos coloridos en todo el país.